Yo creo que cualquiera de los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de sus integrantes, pues quieren ser buen consejero. Y decía, hay un dicho castellano, que las prisas no son buenas consejeras. Yo le pido, ya no, ya está el mal hecho, ya vamos a discutir esto por lectura única, pero sí me gustaría que hubiésemos tenido la ocasión de analizar en profundidad, mediante un debate parlamentario, que permitiera un análisis en comisión y en ponencia de la norma que hoy estamos discutiendo, para ver si realmente esto que vamos a aprobar es lo que necesita la Comunidad de Madrid en estos momentos. Como digo, por desgracia, el mal está hecho. Hubiera estado bien que hubiéramos, aplicando el reglamento de esta Cámara, hubiéramos tenido la ocasión de traer a expertos en política universitaria a comparecer en los llamados GINIS, que están previstos en el procedimiento legislativo, para saber cuál es el encaje de esta Universidad Internacional de la Empresa en el marco universitario de la Comunidad de Madrid. Ha dicho el señor Sicilia que este proyecto de ley que estamos hoy votando va a ayudar al progreso social y educativo de la Comunidad de Madrid. Por un dicho latino, qui pro est, ¿a quién beneficia el progreso social y educativo para quién? Bueno, vamos a ver lo que estamos hoy votando. Estamos votando de una cierta manera de privatización de una institución universitaria. Porque pasamos de un centro adscrito, el EAE, que está con campus, bueno, con instalaciones, tanto en la Comunidad de Madrid adscritas a Universidad de Juan Carlos como en la Politécnica de Barcelona, pasamos a que desde esa infraestructura pasemos a un centro absolutamente privado. Y tenemos un centro absolutamente privado que me he molestado en... Bueno, como habrán hecho todas sus señorías de Carabotar, en analizar toda la documentación, la voluminosa documentación de este expediente y en comparar con lo que pasaba en el EAE, y nos encontramos con una universidad que tiene planteados planes de grado de un coste de 8.000 euros por alumno, posgrados, algunos habilitantes, por un precio de 13.500 euros, que, por cierto, cuando eran centros adscritos, los precios que estaban previstos en esta entidad, en el EAE, de la que va a ser sucesora la Universidad Internacional de la EAE, eran precios más bajos. Se ha aprovechado esta conversión de la naturaleza jurídica de la institución para subir 300 euros los costes de los posgrados, y que oferta un posgrado de alta dirección de 26.700 euros de coste. Esto es más que la renta per cápita de Madrid, el coste de este posgrado. Entonces, ¿a quién está beneficiando este proyecto de EAE que estamos planteando? ¿Cuántos madrileños, en la situación social-económica en la que estamos, van a poder acceder a estos programas? Pero es que, además, es una privatización de algo que es una joya a la corona. Porque, fíjese, me he metido a analizar los resultados académicos dentro de los programas de posgrado que ofertaba esta institución en la Comunidad de Madrid, previamente, antes de la aprobación de esta ley, que por desgracia creo que va a salir aprobada, y es que me he quedado maravillado. Es impresionante. Es un centro de seres angélicos. Vamos a ver. Máster de alta dirección. 200 alumnos. Unas 20 o 30 asignaturas. 100% de aprobados. Análisis de relaciones económicas. 115 alumnos. 100% de aprobados. Asesoramiento y planificación. 127 alumnos. 100% de aprobados. Comunicación corporativa. 79 alumnos. 100% de aprobados. Dirección de la cadena de suministro. 157 alumnos. 100% aprobados. He mirado los resultados académicos de esta institución privada, antes adscrita a un centro público de la Comunidad de Madrid, y en los últimos cinco años no ha suspendido nadie, ninguna asignatura. Por favor, no privaticen esto. Desde el fugaz paso de la Universidad de Harvard-Arabaca por la Comunidad de Madrid no asistía yo a un prodigio académico de estas características. En las universidades públicas, que son lo que humildemente conoce este diputado, la gente suspende, porque hay exigencias. Hay exigencia, uno va allí y si no supera los cursos, suspende. No me creo que los centros privados se apruebe todo el mundo, porque sean todos mucho más listos. Lo que Dios no da, Salamanca no presta. Entonces, algo está pasando aquí extraño, que nos debería hacer reflexionar sobre la validez de los títulos universitarios. Vamos, mientras los estudiantes de la Comunidad de Madrid viven desde hace muchos años una carestía en las tasas universitarias, que su gobierno dice que no va a adaptar, pese a las previsiones que está haciendo el gobierno del Estado para abaratar las tasas universitarias, acabando las modificaciones de la ley BERT, mientras se está viviendo esa carestía, mientras tenemos unos grupos con una cierta saturación que no permiten una calidad académica, como a todos nos gustaría. En la Comunidad de Madrid vamos a aprobar a una universidad privada que prevé tener un ratio de 21 alumnos por profesor. Esta universidad tiene menos ratio que las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid patrocinadas por su gobierno, mientras estamos en la situación que tenemos en la educación pública. Ha dicho usted que esto sirve para el progreso social educativo. Lo único que sabemos es que, según la memoria que nos han aportado los promotores de esta universidad, en los próximos cuatro años van a ganar siete millones de euros. De momento lo único que veo es progreso social para los promotores de esta universidad. A ustedes dicen que les gusta tener el dinero en el bolsillo de la gente. Esto se lo he oído a... Bueno, pues no está el señor Muñoz de Abril, estará comiendo, que también se lo merece. Pero siempre que se habla de políticas escaleras de la Comunidad de Madrid es que preferimos tener el dinero en el bolsillo de la gente. Bueno, pues con su carestía de las tasas universitarias, con su reducción de la inversión pública en la universidad, lo que están consiguiendo es que la gente, alguna a la que pueda, tenga que sacarse el dinero en el bolsillo para meterla en el bolsillo de una universidad privada. Estamos ante un proyecto que tanto la CRUMA como la Fundación Madrid Más D han dicho que no era adecuado, que no cumplía los requisitos de oportunidad para abrir la cuarta universidad privada en los últimos 15 meses en la Comunidad de Madrid. Mi pregunta es, ¿qué política universitaria tiene este Gobierno? Porque parece que la política universitaria es simplemente le sepa ser, le sepa ser, aquí cualquiera que venga y quiera abrir una universidad con 370 alumnos para 6 grados. Esto, no sé, en mi facultad eran dos clases y pico, y aquí resulta que son 6 grados. Estamos con un contraste salvaje entre quienes van a poder estudiar en nuestra universidad, en esta universidad, y el Común de los Madrileños. Y que, como digo, solo va a dar beneficios, bueno, pues a determinados grupos empresariales, que tienen toda su legitimidad, intentar buscarlos. Ha hablado el señor Sicilia también del grupo Secuoya, creo que era un grupo al que pertenecía un importante hoy asesor de la señora de Zayuso. Evidentemente, esto no tiene ningún vínculo con esto, pero bueno, vemos quién gana y quién pierde. Cuí pro es. Desde luego, con este proyecto, los madrileños no ganan. La educación universitaria en Madrid no gana. La posibilidad para la inmensa mayoría de los madrileños que quieren acceder a una titulación superior, y no pueden, porque la política de becas es insuficiente, porque, como me vuelvo a referir, a la carestía de los precios públicos, porque no tienen capacidad ni económica ni social, tienen que desempeñar alguna actividad retribuida para poder estudiar, no van a poder acceder a eso. Consideramos que abrir una nueva universidad privada de la Comunidad de Madrid, aparte de no cubrir ninguna de las necesidades, va por el camino de lo que siempre ha sido el planteamiento de los gobernadores del Partido Popular, que veo que ahora es el planteamiento también del Partido Ciudadanos, y que, por supuesto, también es el planteamiento de Vox, porque entiendo que apoyará esto. Si no lo apoya, me callaré, pero mucho sospecho que el señor de Berenguer saldrá aquí a decir que apoya esto, que no es otra cosa que reducir lo público, reducir los derechos de todos y todas, y pensar que los servicios públicos y la educación y la educación universitaria lo son, derechos y servicios públicos, para lo único que sirven es para el beneficio privado de unos pocos. Pues, señor Sicilia, señores de Ciudadanos y el Partido Popular, con nosotros para esto nos cuenten. Muchísimas gracias.